Bien, 1 y 7 minutos de la tarde, a esta hora nos vamos al Estado Trujillo, vamos a conocer cómo se vive precisamente todo lo que tiene que ver con esta campaña electoral en esta entidad de nuestro país. Adelante. Estamos en la avenida Bolívar de Valera, Estado Trujillo, tierra de Isnotú, donde nació el doctor José Gregorio Hernández y también de la Virgen de la Paz. A esta hora vamos a escuchar el ambiente que se vive en el marco de la campaña Simón Bolívar para recibir al candidato por el Frente Amplio, Nicolás Maduro. El pueblo manda con Maduro, eso es seguro, todos con Maduro, de alta y futuro. Y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro, todos con Maduro, de alta y futuro. Y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. ¡Chucho! Diga lo que digan, hasta la victoria siempre por nuestra Venezuela, que Maduro va de fuerte inconsciente que la revolución va acabargando, que junto a él el pueblo de Venezuela está luchando. Y el pueblo y el pueblo está luchando. Porque vamos a ganar Oye, oye Sube la mano, panita Baile el sombrero en la pinta Porque vamos a ganar Oye, oye Con los claves, la UVG y todo junto Somos Venezuela, el triunfo será en conjunto A nuestro presidente que coge el dinero en barrio El protector del pueblo que está bien y solidario ¡Ustedes! Todos comaduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda comaduro Eso es seguro Todos comaduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda comaduro Eso es seguro Todos comaduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda comaduro Eso es seguro Todos comaduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda comaduro Eso es seguro ¡La manito arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube la mano, panita! ¡Porque vamos a ganar! ¡Sube la mano, panita! ¡Porque vamos a ganar! ¡Arriba! ¡Sube la mano, panita! ¡Que estamos con Nicolás! ¡Venezuela! ¡Una bulla! ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! ¡U, u, 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 una! ¡La manito arriba! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡No! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No! ¡Vamos a Carabobo! ¡Vamos con el comandante! ¡Marchemos al combate por la vida y el amor! ¡Vamos a Carabobo! ¡Vamos con el comandante! ¡Marchemos al combate por la vida y el amor! ¡Batalla Carabobo! ¡Memoria, tesoro! ¡El bolivariano de templo y honor! ¡Vieble boligarca hasta el paso! ¡Cante de todos los fuentes en revolución! ¡En unidad defiendo la verdad con devoción! ¡Luchamos con valor, con predecir! ¡Gritamos y raptar! ¡El cielo es mi abogado, pesajeando de prestar! ¡Con fe y placer! ¡Trujillo, Trujillo, Trujillo! ¡Muestrale! ¡Muestrale tus manos al protector de la patria! ¡Nicolás Maduro! ¡Viernes! ¡Viernes 11 de mayo! ¡Ocho días y un lindo amanecer de paz, de victoria para este pueblo heroico! ¡Hemos planeado, presidente Nicolás Maduro! ¡Hemos planeado enviarle una lluvia de bendiciones! ¡Todos con las manos arriba, con las palmas hacia el presidente! ¡Y ahora diga Trujillo! ¡Trujillo bendice a Maduro! ¡Uno, dos, tres! ¡Trujillo bendice a Maduro! ¡Bendiciones para el protector de la patria! Gracias Valera, gracias Trujillo por tanto y tanto amor. De inmediato vamos a escuchar las palabras del gobernador del estado bolivariano de Trujillo. El aplauso para él, Henry Rangel Silva. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Chávez vive y vive! Un saludo reciba, presidente Nicolás Maduro. Un saludo emotivo. Un saludo del alma y del corazón de este pueblo trujillano que se ha volcado en las calles a trabajar, a luchar, a hacer la revolución en cada uno de los espacios. Un pueblo que está convencido de que la lucha revolucionaria es el camino. Un pueblo que ha dado las batallas una y otra vez desde que apareció el comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Presidente Nicolás Maduro, este pueblo que hoy ha venido a recibirlo, a ratificarle el compromiso que tiene con la revolución, el compromiso que tiene con la patria está con usted, porque este pueblo sabe, sabe y está seguro de la voluntad que usted ha tenido. Este pueblo sabe y está seguro de la lucha que usted ha dado por la revolución, del ataque que ha sido objeto de los factores nacionales e internacionales. Este pueblo lo acompañará, presidente Nicolás Maduro, en cada momento de lucha, porque usted es un hombre que se ha dedicado a dar la protección al pueblo. Usted en medio de los ataques tan difíciles en donde el pueblo ha sufrido, usted está acá dando la cara, usted está luchando, usted está trabajando, usted está protegiendo al pueblo. Así que venga, presidente, reciba el mensaje, reciba el apoyo, reciba, bueno, el trabajo de este pueblo que está con usted, que va a salir el 20 de mayo a votar, que va a salir el 20 de mayo a demostrar que el chavismo y la revolución está en Trujillo. Así que bienvenido, presidente, y vamos todos, pues, a escuchar al presidente obrero, al hijo de Chávez, al hermano de lucha, al protector del pueblo venezolano y del pueblo trujillano, con ustedes, el presidente obrero, el presidente reelecto este 20 de mayo, Nicolás Maduro Mauro. ¡Pueblo de Trujillo! ¡Pueblo de paz, pueblo de esperanza, pueblo cristiano! ¡Ahora sí, queda con ustedes, el presidente pueblo, el protector de los pobres, nuestro hermano, Nicolás Maduro! ¡Que viva el pueblo de Trujillo! ¡Que viva la valentía del pueblo de los Andes! ¡Que viva el pueblo de Valera! ¡Que viva la unión del pueblo venezolano! ¡Aquí estamos! ¡Les agradezco su gesto de bendiciones! ¡Como Winston lo ha determinado! ¡Les agradezco sus bendiciones y oraciones! ¡Y les digo que me siento muy feliz de estar en los Andes venezolanos! ¡Me siento muy feliz de estar en Trujillo! ¡Tierra de sabios! ¡Tierra de guerreros! ¡Tierra de santos y de santas! ¡Me siento muy feliz de estar con el pueblo de Antonio Nicolás Briseño! ¡Héroe inmortal y eterno de la patria! ¡Me siento muy feliz de estar en la tierra del santo del pueblo venezolano! ¡José Gregorio Hernández! ¡Les pido sus bendiciones! ¡Pero también me siento muy feliz de estar en la tierra de un hombre que pude conocer! ¡Y fue un gran hombre para nuestra patria! ¡Se trata del maestro José Antonio Abreu! ¡Fundador del sistema de orquesta Simón Bolívar! ¡Del poeta al chino Valera Mora! ¡De Fabricio Ojeda! ¡Mártir revolucionario de la patria! ¡Aquí vengo a Trujillo! ¡A cargarme de la fuerza revolucionaria del pueblo! ¡Sí, trujillanos, trujillanas! ¡Aquí estoy! ¡Una vez más! ¡Nicolás Maduro Moro! ¡Continuador del legado del comandante Chávez! ¡Aquí estoy de pie! ¡Y quiero darle las gracias a Trujillo porque Trujillo me ha acompañado en todas las batallas! ¡Siempre he contado con Trujillo! ¡Gracias, Trujillo amado! ¡Gracias, Trujillana! ¿Cómo están las mujeres, Trujillanas? ¿Cómo están los hombres de Trujillo? ¡Bien! Tan enérgico, vamos a ver pues Vamos a ver cómo está la fuerza de los pulmones de las mujeres A la cuenta de tres mujeres Que se escuche en Washington Que lo escuche Donald Trump Que aquí están las mujeres de Trujillo Gritando patria A la uno, a la dos, a las tres mujeres Rugido de tigresa Rugido de tigresa Tigresa Y vamos a ver los hombres Cómo está el espíritu guerrero Bravío de los hombres de Trujillo A la cuenta de tres Uno, dos, tres Guerreros de Trujillo Como quedamos ¡Empate! ¡Ganaron las mujeres, como siempre! ¡Gan! 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 Si juventud Cuando los veo encaramados ahí en esos balcones Cuando los veo agrupados ahí en esas casas Cuando los veo desbordando los muros Las barreras Las calles, las avenidas Yo me lleno de la fuerza que ustedes traen Yo me lleno para dar las batallas que me ha tocado dar Hemos estado enfrentando Con mucho amor Por el pueblo Mil batallas Por el destino de nuestra patria Y he venido a Trujillo a decirle Pueblo de Trujillo Dentro de ocho días El domingo 20 de mayo Ustedes no pueden fallarle a la patria Pueblo de Trujillo El domingo 20 de mayo Ustedes no le pueden fallar al legado de Chávez No podemos fallar Estamos en la recta final No puede haber triunfalismo Vamos a ganar Sí que sí Sí que sí Vamos a ganar Pero Tenemos que ganar por 10 millones de votos Para darle una lección al imperialismo Y a la oligarquía traidora Y Trujillo tiene una meta Trujillo venía hablando con el jefe del comando de campaña Jorge Rodríguez Con el compañero Diosdado Cabello Rondón Venía hablando con Pedro Carreño y el equipo del comando de campaña En Trujillo Quiero darle un saludo a las VCH del Partido Socialista Unido de Venezuela Quiero darle un saludo al movimiento Somos Venezuela Quiero darle mi saludo al gran polo patriótico, a los Tupamaros Al PSB, al Movimiento Evangélico Hora, a la UPB, al PPT, Alianza para el Cambio Pero especialmente me quiero dirigir A aquellos compatriotas Que sacaron su carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela Aquí tengo mi carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela Me dirijo a las VCH, a las unidades de batalla Bolívar Chávez Ampliadas En Trujillo, oído Se inscribieron Y sacaron su carnet de militante comprometido 195.124 carnetizados del Partido Socialista Si nosotros a las 5 de la mañana Con la Diana Carabobo Vamos a votar en Trujillo Los 195.000 militantes con carnet Nosotros podemos garantizar Diosdado Cabello Rondón Nosotros podemos garantizar Que esos 195.000 Durante el día se dediquen a buscar Llegar a 300.000 votos Aquí en el Estado de Trujillo ¿Ustedes creen que sí se puede? ¿Ustedes se comprometen conmigo a hacerlo? Es el mensaje que le mando Desde aquí, desde Valera Esta tarde nublada Esta tarde hermosa Esta tarde de pueblo Hoy 11 de mayo del año 2018 Organización Movilización Cero triunfalismo Tenemos que ganar Tenemos que ganar y ganar bien Porque el imperialismo Ustedes han visto lo que ha declarado El imperialismo norteamericano El imperialismo está loco Loco, 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 loco La academia de imperialismo Se podría fundar Ellos declaran Como que fueran dueños del mundo Ellos declaran como que fueran dueños de Venezuela Y esa gente es dueña de Venezuela Esa gente es dueña de Trujillo Esa gente es dueña de ustedes Y ellos declaran En Venezuela Debe suspenderse Las elecciones presidenciales Maduro Maduro, Maduro Maduro Tienes que suspender las elecciones Es mi orden Imperialismo Norteamericano Vete con tus órdenes Para el mismísimo carajo Porque aquí en Venezuela Manda el pueblo soberano Libre e igualitario De esta patria de Bolívar y de Chávez Vete pa'l carajo, imperio Por eso es tan importante Y yo lo digo Si quieres lo digo en inglés Que me lo enseñaron ayer En Venezuela Vamos a decirlo en español primero Aquí están los periodistas Que lo traducen en inglés Yo le digo al imperialismo Le digo a la basura de Julio Borges Le digo a la basura del vampiro Antonio Ledesma El domingo 20 de mayo en Venezuela Llueva Truene o relampaguee Habrá elecciones presidenciales En esta república libre Sobre y soberana Amada de Venezuela Y tenemos que prepararnos Hay pronósticos de lluvia para ese día ¿Quiénes tienen? Levanten la mano los que tienen Sombrilla, paraguas Poncho Levanten la mano los que no lo tienen No, pero yo veo que tú levantas la mano dos veces Busquen La sombrilla vieja Y le echan su arregladita Busquen un poncho Y le echan su amarradita Busquen un plástico Y lo Arreglan Para que proteja esta parte del cuerpo Pero si el domingo 20 de mayo Amanece lloviendo O llueve en la tarde Eso no es excusa para no ir a votar Tenemos que ir a votar con lluvia Tenemos que ir a votar como sea Porque se trata del destino de Venezuela Se trata del destino de la patria El 20 de mayo se decide el destino de los próximos 30 años De lo que va a pasar en Venezuela Y Venezuela Va a tener una sola voz el 20 de mayo Una voz poderosa Que va a decir desde Venezuela Revolución 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 Bolívar Bolívar Chávez Chávez Pueblo victorioso Por eso he venido a Trujillo Desde Trujillo Como ustedes son tan organizados Los consejos comunales Los consejos comunales Los CLAP Las UVT La juventud Las mujeres Las misiones y grandes misiones Trujillo tiene que dar ejemplo al país Yo estuve viendo unos números De proyecciones de participación Y me alegré mucho Porque Trujillo está En los primeros Tres estados de participación electoral Para las elecciones del 20 de mayo Yo les dejo un reto Los quiero con amor de verdad Los quiero con amor sincero Y por el amor que nos mueve El amor sincero Que llevamos aquí en el pecho De patriotas verdaderos De hombres y mujeres Que amamos esta tierra y esta patria Es que yo les digo Les dejo un reto Trujillo El 20 de mayo Ponen horas de la noche El consejo nacional electoral De los resultados Yo, Nicolás Maduro Moro Quiero que Trujillo Sea el primer estado de la república En participación En porcentaje de votos Y en aporte sincero A los 10 millones de votos Que vamos a sacar el 20 de mayo Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar No porque lo dicen las encuestas No Vamos a ganar Porque lo dice el pueblo En la esquina En el barrio En el campo En la escuela En el centro de trabajo Vamos a ganar Vamos a ganar Porque Venezuela Necesita un gobierno Valiente Revolucionario Trabajador Solidario Vamos a ganar Porque Venezuela Necesita Un gobierno Verdaderamente Cristiano Que proteja El pueblo Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Porque Venezuela Necesita Un proyecto Un plan Como el plan de la patria Para abrir los horizontes Del desarrollo integral Para los próximos años Y décadas Vamos a ganar Por ti mujer Por ti mujer madre Por ti mujer abuela Vamos a ganar Por ti hombre guerrero Padre, abuelo, hijo Vamos a ganar Por ti estudiante Joven Trabajador Vamos a ganar Para mantener Y acrecentar Todos los programas Todas las misiones Todas las grandes misiones Todos los bonos De protección del pueblo De manera permanente El candidato De la oligarquía Ustedes lo conocen Henry Faltrum Ha venido a Trujillo Henry Faltrum Él dice que si gana La presidencia De la república Él dice que va a ganar Él dice que ya me ganó Él dice que si gana Le va a entregar el país Al Fondo Monetario Internacional Que va a eliminar El carnet de la patria Ustedes se van a dejar Quitar el carnet de la patria Ustedes se van a dejar Quitar las misiones Y grandes misiones Ni yo lo voy a permitir Ni yo lo voy a permitir Quiero darle algunos datos Importantes ¿Dónde están las mujeres De hogares de la patria De Trujillo? Hemos llegado A una cifra récord En Trujillo 131 mil mujeres Protegidas Por el carnet de la patria Con la gran misión Hogares de la patria Y el próximo domingo Es día de la madre Y he aprobado El bono del día de la madre Para la mujer madre Para la mujer abuela De un millón 500 mil bolívares Para las mujeres El regalo que les doy Del carnet de la patria Pendientes con el código Con el VQR Amén Mujeres Pendientes desde hoy Porque vamos a estar Depositando mañana Sábado A todas ustedes Para que pasen Desde ya les adelanto Mis felicidades Mis besos Y mi abrazo A las mujeres Madres A las mujeres Abuelas De Trujillo Y de todo el país Igualmente el plan Chamba Juvenil Nació del carnet de la patria El plan Chamba Juvenil En Trujillo estamos protegiendo Y hemos incorporado 42 mil jóvenes A la educación y al trabajo En el plan Chamba Juvenil Y yo he aprobado Los recursos Para incorporar 9 mil jóvenes nuevos Y llegar a más de 50 mil jóvenes Del plan Chamba Juvenil Igualmente la vivienda Que es un problema Tan sentido ¿Verdad? En Trujillo Hemos construido Y entregado 67 mil 739 Viviendas Llave en mano Y yo estoy Aprobando Los recursos Para construir 90 mil Nuevas viviendas Para el pueblo De Trujillo Con el carnet De la patria Es muy importante Es muy importante Todo esto También tengo Algunas noticias Para Trujillo En primer lugar Le estoy aprobando Le estoy aprobando Recursos a Trujillo En divisas Y en bolívares Y en petro Para adquirir 60 vehículos Nuevos Tipo pick-up Y 20 camiones Tipo yacht Para todo el transporte Público Para todo el transporte Igualmente Voy a aprobar Atención productores De los campos Voy a aprobar 487 mil Bolívares Para los insumos Necesarios Para elevar La producción Cárnica Para el pueblo De Trujillo En la gran Misión Abastecimiento Soberano Igualmente Estoy asignando Recursos Para fortalecer La infraestructura De la seguridad Estoy aprobando 817 mil Millones De bolívares Para la infraestructura De la policía De la fuerza armada Y de la seguridad Del pueblo De Trujillo Y estoy aprobando Atención Trujillo Oído 562 mil Bolívares Para la rehabilitación Definitiva E integral Del hospital Central De Valera En las áreas De pediatría Oncología Ginecología Imagenología Y los servicios Complementarios Salud para el pueblo De Valera Y de Trujillo ¡Por favor! ¡Mirlo y aprobar recursos Para una vitalidad Bien importante! Llegó el sol Candela pura ¿Verdad? ¿Cómo está el sol? bueno, sabroso, un saludo a la alcaldesa Hiroshima, camarada, joven constituyente, y voy a aprobar para la rehabilitación completa e integral de la vía Urdaneta-Boconó, 492 mil millones de bolívares, aprobado recurso para la salud, para la producción. Es de lo que más me gusta cuando vengo a Trujillo, poder compartir con ustedes, amado pueblo de Trujillo, poder recibir de ustedes esa fuerza, esa energía, ese amor. Ante este sol abrazador, Trujillo, yo les juro, pueblo, que me voy a dedicar, con toda mi alma, con todo mi ser, a resolver todos los problemas de la guerra económica que tiene el pueblo, yo les juro, que una vez que ustedes me elijan presidente de la República Bolivariana de Venezuela, me dedicaré el cuerpo entero a proteger al pueblo de Venezuela, Trujillo. Eso lo aprendí de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Yo recuerdo cuando acompañamos a Chávez, aquel acto de campaña en el año 2012, ¿se acuerdan? Que recibimos aquí mismo al comandante Chávez. Chávez fue una bendición para el pueblo de Venezuela. Yo me asumo chavista, cristiano y socialista, y aprendí de Chávez la disciplina, la honestidad, el trabajo, la entrega permanente. Y a nombre del legado de mi comandante Chávez, le dijo, pueblo de Trujillo, no te voy a fallar, pueblo de Trujillo, no le voy a fallar al pueblo de Venezuela, confíen en mí, denme su amor, denme su vida, denme sus oraciones, pido de ustedes la bendición del pueblo de Trujillo. Y les digo, el 20 de mayo, domingo bendito, cuando suene la diana Carabobo, cuento con ustedes para ir a votar y para ir a triunfar. ¡Que viva la victoria del 20 de mayo! ¡Que viva el pueblo de Trujillo! ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! ¡Hasta la victoria siempre, manera! Vamos a Carabobo, vamos con el comandante, marchemos al combate por la duda y el labor. Vamos a Carabobo, vamos con el comandante, marchemos al combate por la duda y el labor. Batalla Carabobo, memoria, tesoro, el bolivariano de temprano y honor. Tiempo y oligarcas al paso, grande, de todos los frentes en revolución. En unidad, defiendo la verdad, con devoción, luchamos con valor, con predecir, gritamos libertad. El cielo te ha portado, mensajeando de prestar, con pena y razón, en chidos de emoción. El batallón, entona la canción. ¡Una huya, una huya, Trujillo! Volvió de nuevo el jubiro porque en el tiempo perduro, soltando coplas al viento por Venezuela y Maduro. Tenemos que recordar que el presente es el futuro, con diez millones por mucho el presidente es Maduro. No volverán los corruptos, por Dios santo, se lo juro. Por la espada de Bolívar, la flecha de Huayca, el puro. Por la memoria de Chávez, el triunfo será seguro. Porque este veinte de mayo el presidente es... En vivo y directo del estado de Trujillo, como podemos apreciar a esta hora, es el candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Amaduro Moros. Acaba de terminar este acto enmarcado en la campaña Simón Bolívar. Aquí hay que destacar parte de lo que fue la oferta electoral, más de 300.000 votos para el 20 de mayo a favor de la Fuerza Revolucionaria. Con esta información devolvemos el pase a los estudios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!